... Bueno, abierto queda este concurso para descifrar a ver de qué tipo de música es nuestra sintonía... Música no, la música está clara, la pregunta es... ...qué instrumento es el que interpreta la sintonía, si es un ukelele, si es un banjo... ...bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada, ¿no? A ver, Maite... Maite, buenas tardes... Muy buenas tardes, yo de música complicada... Y de instrumentos menos, ¿no? De instrumentos menos, yo preguntárselo a los músicos que el otro día celebraron Santa Cecilia, que fue su día, pero yo no... Música cofrada y se acabó... Bueno, algo más... Las marchas, procesionales... Pero las marchas más o menos, medio las controlo, medio, ¿eh? Algunas se me escapan... Las marchas musicales, claro, no, las marchas nocturnas... Ya de esas me he despedido hace tiempo, Miguel... Yo ya empiezo el mediodía, entonces ya no hay nocturna... Es lo que tiene, es lo que tiene la edad... La edad, uy, la edad... Que soy el mayor de los tres, dicho sea de paso... Pero estamos los tres, he hecho un pincel, ¿eh? Bueno, sin entrar en detalles... Vamos a entrar en detalles... Bueno, es de tu programa, Maite... Mejor de tu programa, Maite... Sí, sí, sí... Pues mi programa, como siempre, a las diez y media, esperamos otra vez que la levantada de ya, la tercera... Eso es... El tercer programa... Éxito de crítica y público por ahora... La verdad es que sí, es muy contento... Y además, esa fórmula que hemos buscado a través de las redes sociales, de poner no solo el programa, los enlaces del programa, sino todos los actos, todo lo que vamos comentando durante la semana, se van colgando en las redes sociales, también están teniendo bastante... Y el boca a boca, que está funcionando fenomenal... Sí, 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 la verdad es que la gente es muy contenta, la gente nos para además por la calle, tanto los cámaras, a mí, cuando vamos a grabar algún reportaje, y nos felicitan, que eso ya es bueno. El que no dice nada, yo prefiero que no diga nada, ya que, pero el que se para no dice algo bueno, muchísimas gracias a todos. Y que nos traes... Que nos traes en este programa, en esta tercera entrega. Tercera entrega, el otro día además, Anabel se adelantaba... Tercera entrega de esta tirada. De esta tirada, efectivamente, porque hay que parar en carnavales, claro. Hay que parar en carnavales obligatoriamente. ¿Eso se dice dar fondo o no? Hay que dar fondo, hay que dar fondo, efectivamente. Ya vamos aprendiendo, ¿eh? Poco a poco nos vamos haciendo al lenguaje. Sí, la verdad es que sí, pero poco a poco, tampoco, sin bulla, no vaya a ser que al final, en Semana Santa tengas que venir conmigo. Que yo ya no soy de bulla, ya te lo he dicho, yo soy de negro, ¿no? Pero también me valen los de negro, ¿eh? Bueno, a lo que estamos, vamos a centrarnos. El otro día Anabel se adelantaba y hablaba de cómo se vestían las vírgenes en el mes de los difuntos. Sí, pero descubrimos una camarera. Bueno, camarista, camarista, camarista. Camarista, uy, perdón, camarista. No pasa nada, aquí está perdonado todo. Camarista. Camarista. Si lo digo yo en el programa Cofrade, no estoy perdonada, pero aquí se perdona. Eso es, camarista. Y precisamente hoy uno de los reportajes que se han elaborado es de la vestimenta de las vírgenes en noviembre, de la vestimenta de negro de difuntos, de donde surge, que surge en el siglo XVI, pero es verdad que el auge se toma ya en el siglo XX, sobre todo después de la Guerra Civil. Un vestidor de Cádiz muy conocido, que Ramón Fernández Ruiz nos va a explicar un poco cómo es esa vestimenta de negro, cómo tiene que vestir la Virgen. Y bueno, también hay que diferenciar entre las vírgenes de penitencia y las de gloria, que unas se visten y otras no. Y todo eso, pues, está acompañado, obviamente, de la actualidad, como siempre, y una pequeña entrevistita que vamos a tener con los hermanos de Columna. Ellos están de aniversario en 2016, celebran el 250 aniversario de la llegada de la Virgen de la... ¿Va a decir si va a ser un año apoteósico? Sí, sí. Porque ya tenemos el Nazareno. El Nazareno. ¿Columna? Columna, bueno, y ahora vamos a celebrar a finales del 2015, ya casi en el 2016, ese año empezamos el año de la misericordia. Por el 2016 también tendremos en agosto, en un principio, a la imagen del Cristo de la Veracruz, que también saldrá en procesión extraordinaria en el mes de agosto. Muy fan yo de la Veracruz, ya te lo digo. Eso para la semana que viene, Miguel, apúntatelo. Ah, no, yo no me lo pierdo nunca, pero particularmente... Aquí nos adelantamos. Muy fan de la Veracruz, pero no de la Veracruz de Cádiz solo, en general. De las cofradías de Veracruz. Eso es. Y vamos a tener a tres hermanos de columna, su hermano mayor no, porque él es militar y está de maniobras y no puede estar aquí. Es curioso cómo él intenta buscar además los huecos para que Semana Santa siempre esté aquí, pero hay veces que no puede evitarlo y se tiene que marchar fuera. Y nos van a explicar lo que aprobaron en el cabildo que se celebró el viernes, de ese 250 aniversario, lo que quieren hacer, lo que pretenden, lo que ya seguro van a hacer. Y bueno, también vamos a hablar con ellos de la bendición del altar del resucitado que se produjo el domingo en Cádiz. Hacía muchísimo tiempo que no se construía un altar para una imagen y al menos de las características de la parroquia de San Antonio. Está en el patio, por si alguien quiere verlo, aún no está la imagen del resucitado en el altar, pero sí se puede ver el altar perfectamente. Y está integrado además en ese patio donde está el famoso señor del patio, San Judas Tadeo, que en Cádiz tiene además mucha devoción. Eso tiene otra historia también, ¿eh? El señor del patio tiene otra historia, sí señor, y San Judas Tadeo, las devociones, las devociones. Eso me lo tengo apuntado de las devociones que no solo en Cádiz Capital, sino en todas las localidades. Igual que Santa Marta, los martes hay que ir a Santa Marta, cada uno tiene... San Antonio. San Antonio para los novios, para que lo quiera. Claro, pues eso lo estoy diciendo. Pero yo ya estoy firmemente casada. No, no, es que como hoy hemos estado aquí, que ramos de novia, era recurrente. Es verdad. Era recurrente, por eso he dicho, San Antonio. Bueno, y a Santa Clara hay que llevarle los huevos para que no te lleve al día de la boda. Bueno, primero habrá que buscar el novio con San Antonio, ¿no? Pero eso se caza rápido, ¿eh? Sí. Sí, sí, eso se les engaña pronto. Se les engaña pronto. Se les engaña pronto. A ti te engañaron. A ti no, yo me deje engañar. Ah, mira, porque quisiste me deje engañar. Y además ya que te metes en Honduras, te decía una cosa, yo estoy felicísimo. Me alegro. Está felicísimo. Felizmente he casado porque desde luego la mía es una santa. Aguantarme a mí, imagina. No, que dice, que va, para nada. Ya lo aguantamos aquí. Vamos al negociar que nos ocupa, no hay ningún problema. Pero seguro que a la audiencia le interesa más saber qué más trae la levanta que mis cuestiones personales y familiares. Y bueno, hoy vamos a hablar de columna, de saltar, de que, bueno, que llevan ni una semana bendecido, o sea, que está recientemente. Y vamos a hacer esa sección de negro de bulla, que tanto te gusta a ti. Y hoy sí va. Hoy toca de negro de bulla. Así que vamos a ver cómo hay dos puntos diferentes de vista dentro de la misma... Porque no lo vas a tocar todas las semanas. No, no se va a tocar todas las semanas, porque además... Hay que dosificarse, hombre. No, y se podría hacer perfectamente todas las semanas. Sí, pero mejor así por entrega un poco más pausado. Pero sí es verdad que son el que las personas a las que estamos entrevistando, pues cuentan su punto de vista. Entonces, realmente se hacen entrevistas largas, ¿no? Al final queda un reportaje muy bonito, pero sí es verdad que es muy largo. Y hay que tener en cuenta que el telespectador está en su casa, pero tampoco hay necesidad de todas las semanas ofrecerle lo mismo. Para eso estamos, para dar cosas diferentes, para trabajarlo, para dar muchas vueltas y, sobre todo, pues, dar esa visión diferente de las cofradías, ¿no? Que es lo importante, ¿no? La actualidad manda, pero siempre se le puede buscar ese puntito diferente a todo. Y, sobre todo, en todo el año, sacarlo del contexto de la Semana Santa. Efectivamente. Que la gente tiene identificada el tema cofrade con la Semana Santa y es una actividad constante. Sí, es verdad lo que dices, Ana. O sea, mucha gente se centra solo en la Semana Santa, en esa semana, que además los cofrades estamos deseando que llegue y se nos va muy rápido. Pero el que realmente es cofrade sabe que la actividad no acaba durante, es constante durante todo el año. Yo, además, pertenezco a dos cofradías. En una sí es verdad que a lo mejor estoy más intensamente trabajando a diario y si no es una cosa, es otra. Claro, o sea, nosotros salimos en julio. Pues yo no me explico cómo llega julio, estoy trabajando en agosto en la cofradía, llega septiembre porque hay que preparar los cultos de octubre, en octubre hay que empezar a preparar los cultos de noviembre, que llega el trido de ánimas. Entonces, cuando te das cuenta, otra vez está julio. Y al final dices, cuando he descansado. Y es verdad que las cofradías sí tienen, todas, todas, yo estoy hablando ahora mismo de una en concreto, pero todas tienen una actividad constante. De hecho, en el programa de hoy vamos a hacer un repaso por la festividad de Cristo Rey, que se ha celebrado esta semana. No todas las hermandades celebran esa festividad, pero sí es verdad que tienen ese trabajo intenso durante todo el año. La levantar esta noche a las... Diez y media, 22.30. 22.30. Muchas gracias, Maite. La levantar con la bulla o de negro. Exacto. Al final te hago de bulla. Bulla es la que me están metiendo a mí, porque ya me están pidiendo paso. Maite, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues bulla lo que decías, vamos a asomarnos a los compañeros de informativo, al Modena de la Montaña. Buenas tardes a esta hora. Sin bulla, tómate tu tiempo. ¿Qué es lo que ofrece el día? ¿Avanzo informativo? Pues buenas tardes, Miguel, Anabel y por supuesto a Maite, que también estaba ahí ofreciendo esos datos del nuevo programa de esta noche, La Levanta. Nosotros, como vosotros, vamos a ofrecer mucha información sobre este día contra la violencia de género. El día de hoy, la información se centra en la lucha contra esta lacra social y el recuerdo a las víctimas de los malos tratos en toda España y en particular en la provincia de Cádiz. Durante toda la mañana se han celebrado diversos actos por diferentes instituciones y organizaciones, como la ofrenda floral que ha realizado el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en el paseo del Vendaval, en la capital. Durante la ceremonia se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído un manifiesto en el que se pide unidad a todas las administraciones contra esta lacra. Escuchamos a Javier, no, perdón, el 016 es el número gratuito para las víctimas de la violencia de género. Hay que recordar que no deja huella en las facturas ni en ningún dispositivo y destacar que solo 9 de las 49 víctimas en España este año habían denunciado. Ahora sí, escuchamos a Javier de Torres, su delegado del gobierno en Cádiz. Hemos tenido nada más que en el mes de octubre un incremento importante en el número de llamadas totales de un 28,5%. Han pasado de octubre a octubre del año 2014 al año 2015 de 165 a 212 llamadas, pero yo creo que lo más importante ha sido el incremento importante en el uso de este medio por parte de las usuarias, un 22,8%, de 127 a 156 llamadas y de familiares allegadas un porcentaje también muy importante, un 51,4% pasando de 35 llamadas a 53 llamadas. Por lo tanto, la sensibilización de que el 016 es un instrumento útil a la víctima y a los familiares allegados está siendo efectiva. Recordar además la concentración de la marea violeta en la Plaza del Palillero esta tarde a partir de las 7 de la tarde. Y en clave política también el Partido Popular se ha unido contra la violencia de género. El presidente del partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno y Teófila Martínez, han presentado la campaña Unidos contra la violencia de género. La candidata número uno al Congreso por Cádiz ha señalado que son los ayuntamientos los que deben gestionar los recursos para ayudar a que estas mujeres se sientan protegidas. Y en clave provincial, los ex trabajadores de Delfi han anunciado que presentarán recursos para suspender el reintegro de las prestaciones que el Servicio de Empleo Estatal les reclama. Desde el pasado jueves estos trabajadores han recibido cartas en las que se les exige devolver parte de las ayudas recibidas en los cursos de formación. Los sindicatos que les representan han calificado esta situación como lamentable. Y la mirada ahora a temas municipales porque el equipo de gobierno ha presentado algunas de sus propuestas que presentará en el próximo pleno este viernes en el Ayuntamiento y propondrán crear un Observatorio Ciudadano de la Deuda. Esta será una de las seis mociones que se elevarán este viernes. El gobierno municipal reclamará un plan de reindustrialización para Cádiz a la Junta de Andalucía y otras propuestas serán manifestar el apoyo a la plantilla de limpieza del Hospital Puerta del Mar e impulsar medidas de reducción de gases contaminantes en la ciudad. Y más de 540 personas han utilizado ya las líneas de autobuses puestas en marcha por el Consorcio de Transporte por el Puente de la Constitución de 1812. Unas conexiones que comunican Cádiz con Puerto Real y el campus universitario. La parada del Corte Inglés es la que está siendo la más demandada por ahora en estos dos días que lleva este servicio puesto en marcha según fuentes de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía. Y terminamos con un apunte cultural. Este fin de semana el teatro para los más pequeños viene de la mano de Baobá Teatro en el Teatro de Títeres de la Tía Nórica. La obra martes nos presenta a un planeta un poco más tímido de como nos lo imaginamos. Será este viernes a partir de las 7 de la tarde. Y con esto y por supuesto muchas noticias más que actualmente están en convocatorias. Los compañeros será el informativo de esta noche a las 9 y media de la noche con Nacho Limón y Fátima Sánchez. Gracias Almudena por la información. 9 y media, Noticias Cádiz. Y nosotros hasta aquí hemos llegado a recordarles... No, todavía no, espera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, recordarles... Vamos a recordarles, en previsión, esta tarde a las 7... En el palillero... Eso es, la marcha morada se dice... Bueno, violeta, en definitiva, la marcha contra la violencia de género En la que todos pueden participar, no solamente las mujeres, hombres, mujeres y jóvenes para luchar contra esa lacra social a la que hemos dedicado hoy gran parte de nuestro programa sobre todo para hacer un llamamiento a la sociedad que marque en ese teléfono gratuito y que no deja huella, el 016 y también... 900, 21, 21, 30 Para cualquier persona que necesite ayuda, cualquier mujer que tenga esos síntomas de violencia machista puedan erradicarlo a tiempo y puedan tener una vida feliz como se merecen todas las mujeres y los hombres Para los que entran y salen ahora en Cádiz por la avenida principal pues bueno, hoy nuestros compañeros nos van a ofrecer una nueva imagen para saber cómo se discurre ahora mismo, estamos en directo ahora mismo por... estamos a una altura de jefatura de tráfico, precisamente, de la policía local Bueno, pues ya ven que buen tráfico, buen día Y frío, frío, señores, que las temperaturas... Ya ahora no, ya ahora no, ya no, hemos entrado en calor Bueno, unos 17 grados, 16, pero la sensación térmica es de frío, abríguense bien Cuidado con esos resfriados Sí, sí, cuidado con las corrientes Cuidado con las corrientes Ataques a la garganta típicos de esta época y mañana más Si no nos coja nosotros en el ataque No, eso no nos puede coger, que tenemos que estar aquí en directo cada día Mañana, a partir de las 9, aquí, en El Mirador, en Onda Cádiz, pásenlo bien Que disfruten